¿Qué es mi historia con Barna? Mira, mi historia con Barna es una historia muy bonita porque lo conocí casi arrancando. Mi esposo hizo el EMBA, veía cómo estaba involucrado en los casos, cómo se reunía con sus compañeros y cómo además el debate se hacía cada vez más interesante utilizando las plataformas que Barna le estaba facilitando. Cada vez que uno avanza desde el punto de vista profesional va requiriendo de mayores herramientas y de algunos elementos que yo sabía que Barna podía brindarme. Sabía además que en Barna yo iba a poder conseguir hacer vínculos personales y académicos que me iban a permitir ampliar mis capacidades desde el punto de vista profesional y lo logramos. El programa de liderazgo para la gestión pública fue lo que yo esperaba, que me permitiera tener una visión mucho más amplia de lo que es ese liderazgo en gestión, ese liderazgo en gobernanza, ese liderazgo en gobierno, que para nosotros los periodistas es vital comprender desde adentro y no desde afuera, como solemos verlo. Para mí era muy interesante y creo que cumplimos con los objetivos. Una vez que estás en Barna, empiezas a comprender los problemas desde una dinámica diferente. Logras analizarlo, yo creo que a uno como que lo resetean, es como que te insertan el método del caso, algunos dicen que te hacen un bien y para otros parece que no es tan bueno, pero yo honestamente creo que es súper positivo. Tú logras diferenciar cada momento de lo que podría ser un problema, identificar las oportunidades, identificar las alternativas y yo creo que la sistematización del pensamiento que se tiene cada vez que uno acude a un programa de Barna es un ganar-ganar. El trabajo que han venido desempeñando es extraordinario y ojalá lo sigan haciendo y que nosotros podamos seguir participando. Para mí además ha dado un cambio importante en lo que consideraba que debía ser el liderazgo. Ahora aprecio el liderazgo desde una óptica distinta y sobre todo me he retroalimentado mucho sobre los fines de lo que hacemos, hacia dónde estamos caminando y por qué queremos caminar hacia allá. El por qué es algo que Barna me enseñó a pensar todos los días. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Hacia dónde quiero caminar? Yo creo que eso es algo súper importante, invaluable. Yo creo que todo aquel que siente que su momento desde el punto de vista profesional está en un momento o de ascenso o también cuando sientes que lo has hecho todo, yo creo que vale la pena que vengas a Barna para que como que revises qué es lo que estoy haciendo. Ok, aquí puedo despegar o mira, la verdad es que viendo hacia atrás, esto lo hice extraordinariamente bien o terriblemente mal. O sea, la verdad es que yo creo que el aprendizaje es infinito. Cualquier persona que esté en un momento de cuestionamiento para bien o para mal debería explorar las capacidades que se brindan en Barna.